Gloria al bravo pueblo que el lujo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el lujo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre, templo del favor, del buen egoísmo que otra vez troncó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo del favor, el buen egoísmo que otra vez troncó. El buen egoísmo que otra vez troncó, Gloria al bravo pueblo que el lujo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el lujo lanzó, la ley respetando la virtud y honor.